Sándwich de atún, preparamos el cuchillo bien afilado, cortamos la cebollita A un cazo le metemos un cuentro zángono de mantequilla que funda Le añadimos la cebolla, le añadimos vino cuando se empieza a pegar abajo y ya lo tenemos Cortamos un apio a trocidos pequeños y luego un poco de eneldo Si no tienes, pues corta otra hierba que tengas por casa Escurrimos el atún, lo añadimos a un bol con el apio, el eneldo Rayos láser, un poquito de sal Yogur griego o mayonesa y le estrujamos la idea a una lima Mezclamos con alegría y ahora solo faltará cortarse una buena rodaja de pan Y a montar el sándwich, le metemos bien de queso, el atún Generosos con la cebolla, tapamos mantequilla para que quede super doradito y crujiente Y ahora solo faltará una cosa a comer Si ya sabes quien te tiene que preparar este sándwich de atún, etiquétalo porque está brutal